Entonces es importante tener en claro para ustedes todo este tema, estaremos trabajando ya en ella, ya se dio a conocer hoy a la Junta de Gobierno, mañana se presentará al Pleno y en parte lo estaremos trabajando con mucha puntualidad y con mucha fuerza para poder generar. Pasa a comisiones, pasa a comisiones de gobernación, mañana se presenta al Pleno, se da cuenta de ello, posteriormente se turna a comisiones y inmediatamente se analizará para ver cuando vuelva a pasar al Pleno y es importante recalcar que para nosotros es un tema de prioridad el que podamos darle seguimiento ya a esta iniciativa importante. También como ustedes saben ya se estuvo analizando ayer, trabajando en comisiones, la iniciativa de decreto para el tema de lo que es beneficentos y todo lo que es ordenamiento territorial, es muy importante tomar en cuenta que será presentada mañana al Pleno para poder tener la discusión, el análisis y una vez que sea aprobada podremos tener ya con mucha claridad exactamente qué es lo que se va a estipular.